¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo, o sea, chavales, al FIFA, a EA Sports, se le ha ido la cabeza Ha pasado algo, no sé qué, no sé qué le ha pasado, pero se le ha ido completamente la cabeza Porque lo que acaba de hacer es algo que dices, este no es EA Sports, este no es el EA que yo conocía El EA que rancio de mierda, que no da nada, y no, no, este no es Hay un torneo que si lo ganas, poner bien las orejas, algunos ya lo sabéis, pero otros no Si ganas el torneo por primera vez, te dan un Conoplianka Futi Joder, Robert, no un Conoplianka, pues si lo ganas por segunda vez, te dan un maldito Aubameyang Y si lo ganas por tercera vez, Royce Futi, Futi, no un Royce normal, no, Royce Futi Yo no entiendo nada, yo no entiendo nada porque EA Sports, como digo, pues siempre son unos ratas de mierda Y nunca dan nada, pues ahora de repente, pa, regalamos cartas Bueno, sí, porque ahora viene el FIFA 17 y será por eso también, pero joder Vamos a por la primera final, porque estoy en la primera final y quiero tener ya ese Conoplianka Rosita ¿Y dónde está? Aquí, mira, estoy en la final Si veo muchos likes, haré en un próximo vídeo dos finales seguidas para conseguir esa Aubameyang y ese Royce en un solo vídeo Pero hoy quiero mostraros un jugador con el que he ganado esto facilísimo He llegado hasta la final facilísimo gracias a él Y es ese de ahí, el de la esquina No es Ronaldo, no es Ronaldo Parece, pero no lo es ¿Qué clase de Ronaldo es este? Nani Tiene 5 de skills y tiene unos stats brutales y en el juego, o sea, in-game, mucho mejor Ya lo vais a ver que este tío es la puta leche Vale, me falta poner aquí un jugador, meto a este y ya está Y vamos a buscar rival Ah, ¿no puede ser de plata? Este torneo creo que solo puedes entrar si tienes 5 estrellas de total del equipo Y ya está Y todos de oro, ¿vale? Por eso estoy comprando uno de oro Este mismo, que es nuevo fichaje Vamos a meter a este tío ya y vamos a jugar la final porque tengo ganas de que veáis como juega el Nani ese Que no es Cristiano, os pensaréis porque es EI, portugués, BBVA, no es Cristiano No lo es, no lo es Vamos a buscar ya rival y a ver que me sale en la final Buscadme, ahí, ahí, ahí Parece que lo he buscado sin tocar Pero le he dado al buscar y he dejado el mando No es magia Seguramente de título pondré ¿Qué clase de Cristiano Ronaldo es este? O algo parecido Porque, porque sí Porque va dedicado este vídeo por Nani Y también por Conoplianka Porque quiero ese Conoplianka Y quiero arrasar con Nani Vamos, vamos A ver, Clash on Grash Venga, a ver qué equipo tienes Déjame ponerme a mí la del Chelsea Venga, va Cámbiate Cámbiate que voy de blanco Cámbiate Cámbiate, no me hagas ir con la negra, pinche pendejo Dale Tío, ponte un... Ahí No, no, no Espera, vale, ahora A ver tu plantilla ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno Una Premier League guapita Pero no tienes a Nani No voy a jugar solo por Nani Porque luego pasa lo que pasa Y esto es una final Y hay que jugar concentrado Pero ahora que la tiene Nani Pues vamos a hacer skills Míralo ¡Pah! Mierda Voy a alejarme el micro Porque estoy chillando mucho ¡Eh, eh, eh! Jugando con una mano, por favor Que es profesionalidad Hay que ir con cuidado Porque si este tío está en la final Es por algo ¿Y dónde está la defensa? ¿Dónde está la defensa? Me cago en mi prima ¿Dónde vas? ¿Dónde vas motivado? Que tengo aquí a Tremolinas He de decir que no he dicho nada del equipo Tengo una plantilla de la BBVA semibarata Mira, mira, Iniesta Mira la clase ¡Madre mía, Iniesta! Lo voy a pasar ¡Karim! ¡Karim! ¡Madre mía! ¡Me la pongo a su buena! ¡Primer gol! ¡Minuto 6! ¡Benzema! Me he dicho No voy a chutar ahora Porque me la quiero poner Pa' mi pierna buena Y pa' capa Bueno, la mía no La de Benzema Ya me habéis entendido Venga, va Dale ya ¿Qué? ¿Te has quedado a gusto con ese gol? Pues espérate que te voy a meter más Mira, Benzema solo No hay nadie Pero le da igual No le hace falta a nadie Porque se va Porque se va ¡Vámonos, Karim! ¡Vete! ¡Te vas! ¡Te vas a marcar! ¡Vamos! ¡Me cago en el portero, tío! Salimos, salimos, salimos Buena vela ¿Dónde está Nani? ¡Nani, hijo mío! Hijo mío, Nani ¿Dónde estás? Vale, vale Está subiendo Es que llega tarde Llega tarde Pero llega Vámonos ¿Me paro? ¿Me lo violo? ¿Nos lo violamos? ¿A este también? No, ha vuelto Salimos con Iniesta Con la magia Desmárcate, velita ¡Dale, vela! ¡Dale! ¡Uh! Este tiene clase, eh Mira, mira, mira lo que hago con este Si es que parece Messi En mis manos parece Messi, vela ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Oh, che, tío! ¡No me toques los cojones! Déjame ya marcar el segundo Vale, Nani Buenísima Tengo que marcar con Nani Tengo que marcar con Nani Y un golazo Y un chuponazo ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Me viene! No, cálmate, Robert Cálmate Joder 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 No, 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 no Se ha tirado No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Me cago en tu prima, árbitro, tío Si se ha tirado Si se ha tirado La va a fallar Me la voy a parar O sea, penalti que no es Me la paro Me la paro ¡Derecha! Vale, vale Gracias, árbitro Gracias Ahora tendré que Que Marcar el segundo Porque te da la puta gana ¿Cómo? ¡Pira el penalti por eso, tío! O sea, ¿en serio penalti esa mierda? Desmarca, desmarca, desmarca Ahí está Ahora Nani Nani corre Ah, vale, vale Lo tengo Lo tenemos Lo tenemos Aquí está Cristiano No, no, no Corre Nani ¿Qué te está pasando? ¿Tienes handicapo? ¿Qué pasa? Este no era el Nani Que yo conocía Cuidado con Sturridge Tío, va Necesito un gol Quiero marcar un gol Antes de que acabe la Benzema No te comas esos balones Hijo mío Vale, buena Ahora sí No, ahora no ¿Qué me está pasando? No me voy Tengo que tocarla Tengo que tocarla Esa es la clave La clave del éxito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La clave del éxito! ¡Dos a uno! El gol ese tenía que caer Porque acababa la primera parte Y no quería acabar la primera parte Con un empate ¡Vamos ganándoos! ¡Vamos a la segunda! Y vamos a por ese Coloblianca Rosita Nani ¿Vas a hacer algo? Ahí está Ahí está Acércate que te peto ¡No vamos Nani, tío! Que no estás haciendo nada Yo quiero demostrar que tú vales ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Habéis visto eso? ¿Cómo la ha hecho la esquila? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Que me la mete Que me la mete No mires Vale, buena Vámonos, tremulinas Y vas a pasársela a Nani Porque lo digo yo Y Nani se lo va a fundir ¡Oh, my fucking goodness! ¡Oh, my fucking goodness! ¡Oh, my shit! ¡Diga, my fucking idiot! ¡Heraway! Seguro que no hubo el Nani 4 a 1 ¿Es el puto Cristiano Ronaldo? No lo es Mira eso ¡Mira eso! Es que se lo ha fundido Le ha dicho adiós, Tomás ¡Adiós, portero! ¡Madre mía, Willy! ¡La vamos a liar otra vez! ¡Míralo! ¡Olé! Y ahora por aquí ¡Mama, fucka! Pues yo creo que a este Giri Pues estará diciendo Que me han pasado por encima Me han pasado por encima Y sobre todo Nani ¡Madre mía! Si es que no sabe ni lo que hacer No sabe ni dónde meterse ¡Pah! Voy a chutar ¡No! Con la zurda no, Nani Pues se acaba el partido Pues se ha acabado Me lo he fundido Con Nani Y con todo el equipo La verdad es que Si os digo la verdad Ha sido muy fácil ¡Ahí tenemos el objetivo! Ya tenemos a Konoplianka Y... Pues nada, chavales Si veo muchos Likesaos Voy a intentar hacer Una doble final O sea Vamos a ir a por ese Aubameyang Y a por ese Royce En un mismo vídeo Pero si veo muchos Likesaos Porque a veces Os aburre verme jugar Y os gusta más los fooddraft Depende Si veo que os gusta Pues lo subiré Y si no, pues no Así que ya sabéis Likesao Suscribiros al canal Si no lo estáis Pues nunca lo digo Bueno, digo suscribiros Pero no le doy hincapié Suscribiros Es fácil Vas ahí abajo Suscribirse Si no lo estás Si ya lo estás Eres el puto amo Eres el puto amo Pero si no lo estás Tienes que darle Así que nada, chavales Todo dicho Likesao Suscríbete Si no lo estás Sígueme por Twitter Por Insta Sígueme al lavabo Al lavabo es importante Seguirme O no sé pa' qué Nos vemos chavales Que ya no sé Ni lo que digo